¡Suscríbete! 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 Marco nos pide unos saludos para Androx Así que le mandamos unos saludos muy especiales Con un corazoncito de parte de él Yo creo que hay algo muy homosexual entre ellos Marco Antonio del Team Lechón Nos pide un saludo para su Tortwick OTK Y también para un saludo para él Obviamente no podemos dejar de desmerezar el saludo para él también ¿O no? Y nos deja un Tortwick Víctor pide un saludo para mi persona No sé por qué, pero me lo pide a mí Antonio dice si lo amo No, yo no lo amo Es un pinche imbécil Él no me da amor Y por eso yo no le voy a dar amor Y Luis Cantillana Nos pide un saludo para la comunidad de San Antonio Sí chicos, de San Antonio Le mando un saludo desde el canal de Latin Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-G Con gemas, con chadol, da lo mismo Cualquier variante Y le mandamos un saludo a la tienda que es OTK Gamers, un saludo para los chicos de allá No sé de qué país son, pero les mando Muchos, muchos saludos José Manuel Ruiz Lizondo Pide un saludo, que la gente de Bolivia También la pide, un saludo y también Juega Ritualvis, muy bien chicos, que bueno que juegue Ritualvis Ojalá uses tu cerero para jugar un poco eso más Ayan Enriquez También pide un saludo Nuevamente, ya le he mandado saludos lo más probable José Herrera dice, que piensa Jugar luego del Ritualvis Bueno, yo pienso jugar Payasos La misma foto lo indica, voy a jugar Payasos Pero no sé con qué variante Puedo jugar con Trap Tricks, puedo jugar con Gemas, puedo jugar con Giro Da lo mismo, puedo jugar con alguna variante Y si me gusta la variante voy a quedarme con ella Pero de sí o sí, lo más probable es que juegue Payasos Y el Ritualvis lo deje donde se merece Estar en la carpeta con el logro Que sigo, con los logros que sigo Chocho Mindland Kiros manda un saludo a Chop Center De parte de Chocho y quiere que lo bendiga Bueno, chico, compañero Lo bendigo, lo bendigo con toda mi alma Con todo mi corazón Lo bendigo desde el canal de LatinQuiu José Klaus pide unos saludos Que él vive de México Le mando unos muy buenos saludos a él Gracias por estar viendo el canal Kios, Pumoni Como el cantante que sale en E. Arnold ¿Cuánto tiempo crees que le queda al meta actual? No sé Todo depende de la lista post-mundial Que todos saben que esa lista puede matar el mazo campeón Puede matar al mazo secundario Al que se queda en segundo lugar, etc, etc, etc Pero Konami va a hacer lo posible para que el meta se adapte A las cartas nuevas que vienen ¿Y qué mazo sería reemplazado? Es difícil, es difícil Esa pregunta es difícil Y ni siquiera yo me la puedo responder Porque si matan B.A. O sea, Burning Nevis Es porque quieren dejar Cosmos dentro del meta Si matan Negross Es porque quieren dejar algún otro mazo No sé Lo más probable es que dejen Negross Cojo para meter a los Magician y a los Magispector Y así podemos ir así, 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 así ¿Ya? Y en una suposición respecto a mí al meta Me dejó tres preguntas el compañero El meta Seguirá siendo el mismo Hasta la lista del mundial Después de la lista del mundial El meta puede cambiar Pero más allá de eso no creo No creo nada El meta va a ser el mismo Y se va Va a ser como el Dota Va a ser un equilibrio entre lo Overpower Entonces No creo que Haya un Un cambio ¿Ya? Jorge Ignacio Le pido un saludo Le mando un saludo Y también nos dejo una pregunta A pregunta ¿Quiere que quiera armarse Death's Bot? ¿Y vale la pena? Yo creo que sí vale la pena Después Que salga el 06 Porque cuando sale el 06 Uno puede jugar lo que es Echo Oscillation Pero de una forma más Libre ¿Por qué? Porque juegas tres péndulos Y Echo Oscillation Nos va a hacer robar Una por cada péndula Además de ahí vamos a aprovechar Sus efectos de la destrucción Etcétera, etcétera También jugar Weaver and Ice Y jugar más monstruos péndulos Para hacer Pendulum Summon De una forma más brutal ¿Ya? Julian Hugo Muñoz Boque Pide unos saludos Para su comunidad De Yugi De Puerto Mont Chicos de Puerto Mont Que están viendo este video Les mando unos muy Cordiales saludos Para ustedes Muchas gracias Por ver los videos Muchas, muchas gracias ¿Ya? Benjamín Gutiérrez Nos pide dos cosas Creo Una Un saludo a todos los jugadores Clone Blade Ya lo dice antes Así que le mando de nuevo Saludos a todos los jugadores Clone Blade Clone Blade Y todas sus variantes ¿Ya? Y dice Obviamente un saludo A su novia Que no le molesta Que el juego de Yugi Y a ella no le gusta Tienes una buena buena Bueno, bueno Apoya tus gustos Muy bien Muy bien hecho Chicos Aún no hay oportunidades Pero ustedes Tienen que buscar No más ¿Ya? Aquí está el otro comentario Kuroko Perdóneme si no veo mucho En la cámara Es que estoy viendo Los comentarios Acá en la En el computador Y el computador Lo tengo aquí mismo ¿Ya? Kuroko nos deja La siguiente pregunta ¿Sabes si lo me dicen Bien en Master of Pendulum? Es un des que Para mí se hace muy bueno Para que salga En algo así como Japón Muy barato Bueno, sí Vienen en En lo que es Estructuras Se confirmó Lo que es Los dos vainillas El de escala 7 Y escala 1 O escala 8 No me acuerdo La escala, perdóneme Se confirmó Pendulum Call El hechizo que Descartando una carta monstruo Buscaba dos Magician de distinto nombre Y se confirmaron El sincro de los Odd Eyes Y el exit de los Odd Eyes En la estructura La fusión viene en pack ¿Ya? El Vortex O Pendulum Dragon ¿Ya? Se confirmó 5 cartas Del mazo ¿Ya? Lo demás No se sabe ¿Ok? Solo se confirmó eso Y para mí parecer Si se confirma El Insigni Magician Que es el buscador Ahí ya Yo creo que el mazo Puede ser algo ¿Ya? Juan Manuel Vaquero Bonilla Dice Hola tío de Arco Saludos desde Bolivia Tanto para mí Como para todos los Deolistas de aquí Pero Le mando un saludo A todos los jugadores De Bolivia Incluido a Juan Manuel Vaquero Porque él también Nos pidió unos saludos Para él Y bueno Una pregunta De los nuevos De que salieron ¿Cuál crees que es el mejor? ¿El Cosmos? ¿El Ignite? ¿El Aroma? ¿O el Artista Mago? ¿Ya? Esta es una pregunta Que lo más probable Que algunos me maten Por la respuesta Pero para mí Más allá de la preferencia Del mazo que juego El Clone O el Artista Mago O el Enter Mage O el Perform Mage Es el mejor ¿Por qué? La versatilidad La versatilidad Este mazo Es tremenda Mejora mucho Los mazos rango 4 Y todos saben Que los monstruos rango 4 Son incluso los mejores Porque son los más fáciles Y tienen mucha más utilidad El Cosmos es bueno Sí, no le niego Que el Cosmos es bueno Pero ahora no va a ser meta Y chicos El que me venga a hablar De Override Teleport Que ese monstruo Ni el 6 Vaya a freír mono al África Porque lo encuentro horrible Inconsistente y malo ¿Ya? Ignite No me gusta Es un mazo péndulo Que lo veo siempre Haciéndose menos uno Y tú con un tifón Bien puesto le ganas Lo puedes ganar Con un solo tifón Y Aroma es un mazo stal Y normalmente los mazos stal Si no llegan a largo No ganan ¿Ok? Esa es mi respuesta Ojalá les haya gustado Y si no les gusta Bueno ¿Qué les voy a hacer? No los puedo enterar A todos felices José Mendoza Nos pide Mándale un saludo A todo el equipo de CBS De la página Yuliumnet A Donis A Jürgen A Emanuel A Androx A Luis A Somos Son como 20 Conchetumadre Detesto que sean tanto La perdóname que se lo diga Pero detesto que sean tanto Porque se me olvidan todos los nombres Bueno A Brian A Jürgen Que son los que más me huevean A Hysteria también Le mando unos muchos saludos A todo el equipo Es creadores de contenido De la página Yuliumnet Hace un bien su trabajo Yo solo los miro Ya Ramfis Peña Pide unos saludos A él mismo Obviamente le mando Unos saludos A él mismo 90 Proposito ¿Qué lista loca Utilizas con los payasos? Bueno Yo Tengo aquí mi cajita Yo con los payasos El Trincloth El Trincloth Con sillas no las tengo Le mando saludos No me acuerdo los nombres Es que lo que pasó Es que yo comenté Y grabé como a la hora Por eso pasaron muchos saludos Yo grabé como a las 1 de la tarde Y a las 8 de la noche Ya me están pidiendo saludos Y era como What? Hermano The fuck Y bueno Ángel Hernández Se lleva unos saludos Atrasados Pero se los lleva Y el último saludo Que fue Ah no El penúltimo saludo Es para Sixto Callaway Un amigo de Santiago de Chile Que me pidió saludos A través del chat Bueno Es el antepenúltimo saludo Perdóname El penúltimo saludo Y a él Que juega Galaxy Y a su mazo también Le mando muchos saludos Es muy fanático de ese mazo Gracias a él Tuvimos una exhibición Y un death profile Dos death profiles del mazo Así que Muchos saludos La siguiente saludo Es para toda la comunidad De Yu y de Viña del Mar A Renato Go A Lego A Celci Al tío David Dueño de la tienda A Bastian A Nico Aguirre A Gato A mi team Team Hacks Héctor Carl Héctor Sin mi No me acuerdo Perdona Héctor No me acuerdo nunca De tu apellido Solo sé que eres Héctor Y yo sé que eres Héctor Ya Por si se confunde con él Héctor Pérez que todos conocen Carlos Álvaro Hans Tal vez un nuevo integrante Que sea el Iván Tal vez Nadie sabe Y muchos saludos chicos Yo la paso demasiado bien Con ustedes jugando A Mako Y al Al que sea retirar A nuestro compañero La bestia A Claudio Que sea retirar Que sea hacer un nocturno El sábado gracias a él Y bueno Eso a la comunidad de Yuña Y el último saludo Es para Mi amiga Sandra Alias Bakura Que también es CDC De mi página Le dando Unos muy cordiales saludos Y gracias a ella Tengo este Voy a hacer una pausa Bien A ella le pedí ayuda Para lo que es Diseñar lo que es El polerón del canal Lo que el staff De Yu-Gi-Oh Del Yu-Gi-Oh Latin Yu-Gi-Oh Va a tener que usar Esto Si quiere tener el polerón Lo va a usar Va a tener esto Esto va adelante Esto es adelante Esto es el nuevo logo del canal Dice L-I-G Digo L-Y-G Latin Yu-Gi-Oh O sea falta la O Pero es que con la O Queda muy feo a mi parecer No me gustaba Y ahí dice Latin Yu-Gi-Oh Chile ¿Por qué hice Chile? Porque soy de Chile Si llegara un integrante En un futuro lejano tal vez Que fuera de México Sería México ¿Qué más llevo el polerón? Obviamente el logo de Youtube Para indicar que eres parte de un canal Es parte de un canal ¿Ya? Llevo una bandera chilena Porque yo soy de Chile Si vienes de México Pondrías una de México Y atrás pones Pongo el nombre Lo que es el nombre Dark Cross Y el dibujo O sea la carta que me representa ¿Por qué elegí a Shuri? Porque el diseño Es Me encanta el diseño de Shuri No es porque sea un monstruo imponente Sino porque el diseño Esa casaca estilo pirata El pelo rojo con blanco La utilidad El Shuri Era el que hacía al mazo Invocar a todos Invocaba a todos Lo que son los negroses Y además Indica madurez este monstruo ¿Por qué? A mi parecer indica madurez ¿Por qué? Porque este monstruo Pasa por Clausolas Que es como un niño Va a Brionac Que es un adolescente Y luego termina como Trichula Que es un adulto Una persona madura Entonces Al menos a mi representa eso Porque es una evolución Va evolucionando ¿Ya? Y bueno Esto es el polerón Es un polerón negro Que estampe bonito Y si se me sale un estampado Lo vuelvo a estampar No importa ¿Ya? Voy a poner polerón Para seguir hablando De lo que es esta semana Esta semana lo que pasó Es que estamos reeditando todo Estamos reeditando las miniaturas Reeditamos el logo Como ven Ya cambié el Clausolas Al Shuri También pusimos un logo Que era el LIG Con lo que hice El Latin Yugi de Chile Además de eso Conseguí que mi amigo Me hiciera un dibujo nuevo Lo voy a postear también En la fanpage Cuando esté listo el dibujo Yo sé que se ve El boceto Se ve brutal hermano Yo sé que va a quedar bueno Y eso Estamos Intentando decirme otra intro Conseguirme una nueva portada Etcétera 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 Y Intento cambiar el canal Para refrescar Como para la temporada nueva ¿Ya? Siempre intento refrescar las miniaturas Para cada temporada Pero esta vez voy a refrescar todo ¿Ya? Eso Los cabros Chris y Cowboy También van a tener su polerón También voy a poner las fotos De su polerón Pero cuando lo tenga Me tienen que depositar Y me tienen que decir su monstruo ¿Ya? Ojalá no se repita El negroso monstruo de agua Etcétera ¿Ya? Bien eso Y ¿Qué me falta? Si no me equivoco ¡Ah sí! ¡Chicos! ¡De México! Les tengo un concurso Les tengo un concurso De parte de la tienda Chop 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 Aquí está el nombre Para que no se confundan ¿Ya? ¿En qué consiste este concurso? Solo tienen que Lo que tienen que hacer Son tres pasos ¿Ya? El primero es ir a la fanpage De Chop 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 De cual les voy a dejar El link aquí abajito Aquí en el video Va a haber el link O voy a hacer La como llegar a la tienda ¿Ya? Tienen que ir a la fanpage De esta tienda Y darle like ¿Ya? Cuando le den like O da lo mismo Valor de los pasos En realidad Tienen que hacer Tienen que darle like Si o si Eso es lo que va a indicar Si están siguiendo a la tienda Luego van a En este video En la canción de comentarios Tienen que poner el hashtag Darkross En la Chop 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 ¿Ya? Para que identifiquen Que vienen de parte mía Y están participando En el concurso ¿Ya? ¿Qué hacen con esto? Le sacan un screenshot A su comentario Al video Y al comentario ¿Ok? Tiene que estar posteado No sirve si está escrito Y no le ponen un comentario ¿Ya? Tiene que estar posteado Le sacan un screenshot Y van a mi fanpage A la publicación De este video De este vlog Y lo comentan Con este screenshot Y me dice Listo por ejemplo Ya está Listo Aquí está el screenshot ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a elegir A 10 personas al azar 10 personas Si son menos de 10 Voy a elegir a 5 Y menos de 5 2 Y así ¿Ya? Voy a elegir a 10 personas ¿Ya? Para que entren A lo que es el concurso Pero me preguntarán Darkross ¿Qué ganamos con este concurso? Lo que ganan Básicamente Es que la tienda Va a regalar Unas Una o unas No estoy muy seguro No estoy muy seguro De las megateams Que vienen en septiembre ¿Cuáles son? ¿Dónde viene Nod? ¿Dónde viene Avestik Fien? Dark Rebellion Castle Etcétera 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 Bien Esta tienda Se va a dar este premio Al ganador del concurso Y también Hay torneos Semanales Que también voy a sortear Entradas gratis Para estos torneos Torneos Perdónenme Pero ¿Cuál es el requisito? Ser del DF O aledaño O sea Con la facilidad de ir Ir y listo ¿Ya? Porque yo no Voy a decirle a un gobernador de Veracruz Que se ganó el premio Para ir al DF A jugar un torneo chico No No rinde No es rentable ¿Ya? Así que gente de México Primero Hagan estos tres pasos Ir a la fanpage Darle like A la fanpage Obviamente Comentar este video Con el hashtag Darkross En la chop 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 E ir a la publicación De este video En mi fanpage No en un iluminate No en un nike store En mi fanpage Darkross Y publicar Y comentar Con el screenshot De su comentario Muy bien Elegiré a mi ex Máximo Diez personas Que entraran al concurso Y se pueden ganar Una megateam ¿Ok? Para la gente del DF Durante la semana Se podrán tal vez Sortear entradas gratis Para estos torneos De esta tienda Para que estén atentos A cualquier comentario O estado ¿Ok? Eso Eso ha sido todo Les comenté todo Lo que estábamos haciendo En el canal Se vienen cosas buenas Muy buenas El canal está retomando La rienda Esta semana Fue como una semana de vacaciones Para toda empresa Yo creo que una semana De vacaciones rico Chicos No me van a ver Con este bolero en la calle No No Eso sí que no Muy bien Bueno Eso ha sido todo Recuerden Comentar y suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Todo su video En la casilla de comentarios Todos sus comentarios En la casilla de comentarios El hashtag Acá abajo En la casilla de comentarios Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!